Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy día vamos a estar desayunando En el pasado ha sido otros videos haciendo algo similar Entonces si quieren ver más videos así Miren en la descripción que voy a tener links para mis viejos videos Entonces no quiero hacer este video muy largo porque tengo mucha hambre Acabo de hacer ejercicio Estoy empezando a hacer ejercicio otra vez en la casa menos Y después la cosa es que voy a hablar mientras que como antes Entonces primero les voy a mostrar lo que vamos a tener para desayuno Ok, la primera cosa es Voy a tener un poquito de oatmeal ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? No sé Lo voy a ver en mi, como Como, 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 no sé Tengo que ver en español, a ver Es que se me horpilla Oigo cuando se me horpillan las cosas La avena Oh my god Sí Es un poco de avena Creo que es con leche de soya o almendra Las frutas Yo como mucha fruta Y voy a explicar algo Que me acaba de No de ocurrir Pero una decisión que he tomado Creo que Voy a Intentar A Cambiar mi dieta Para ser vegano No vegetariano Si no No quiero comer carne Como O productos De leche Yo en el pasado Siempre como mucha fruta He hecho videos Comiendo fruta Antes Yo como Que me como Tres de estas Cada día Pero Unas veces me da miedo Porque Aquí en América Es Toda la comida Tiene muchos químicos Por ejemplo La fruta Tiene Como todos esos Pesticides Que es como Algo que les echan Para que los mosquitos No dañen la fruta Entonces Tiene muchos químicos Que le tiran A la comida Entonces Por eso Ha tomado la decisión De volverme Vegano Porque Ha estado leyendo Y haciendo varias cosas Uno Es muy malo La carne Para uno Para el ser humano Porque Nuestro estómago No puede Perdón Tuve una llamada Pero Lo que estaba tratando De decir Es que Si Que aquí A todo Le ponen Químicos Entonces El problema Es que Uno come Carne Uno come Varias Diferentes Cosas Y uno No sabe Que en verdad Está Dentro De la carne Y también Como estaba diciendo Los seres humanos No somos Para Nosotros Somos Herbal Wars Es seres Que debemos Solo comer Consumir Plantas Si uno mira Una gorila Ellos Solo Comen Plantas Y son Grandes Y fuertes Como Creo que la gente Tiene como esta idea Que si uno no come Carne Va a tener Una deficiencia No Tener suficiente Proteina Pero Si uno está Comiendo Suficientes Calorías Cada día Eso no le va a pasar A uno Como Uno va a comer La proteina Proteina En muchas Diferentes Cosas Y voy a mostrarles Algo En un poquito Lo bueno de la avena Es que lo enchena Mucho A uno Como Yo me como esta avena Y no tengo hambre Como por tres horas O algo así Hasta Hasta El almuerzo En combinación Con estas dos cosas Cada día Me estoy tomando Una Una maldiada Que estoy haciendo Es Tiene proteína Como Si uno Hace heridos En tomar la proteína Pero Es Proteína Que solo es creada Con cosas De planta Entonces Déjenme cogerla Para mostrarles Para mostrarles Entonces A ver Esta proteína Es Organica Y Es toda Hecha De Cosas De plantas Entonces Por ejemplo Como en vez de Muchas otras Proteinas Son Hecha con Cosas Procesadas Con cosas De leche Ya está Los ingredientes Son estos cuatro Ingredientes A ver si les voy a mostrar Organica Bees Tiene Organica Chio seeds No sé Cómo Translir Todas estas cosas En español Cocoa Y Brown rice Y Arroz Negro Y Es el sabor Como de chocolate Es Mía Rica Y No sé La compré En especial En Amazon Y Fue como Creo que Veinticinco dólares Y Tiene como Suficiente Para como Un mes Entonces Me dura Un mes Y Tiene Veinte Unos gramos De Proteína Y Tiene Fibra Y Muchas Otras cosas Entonces Esta Vegana Tiene Es muy Es mejor Que creo Que las Otras Negras Que uno Compra Que tienen Con Varias Cosas Y Químicos Y Procesadas De leche Y todo Entonces Eso es lo que Hay En esta En esta Malteada Ay Perdón De mensa Carlet Está De este Color Porque le eché Fresas Y Blueberries Que son Las azulitas Las Fresas Son Rojas Y Las Azules Son No sé Cómo Se dice En Español Hace Como Un sonido No sé Si pueden Escuchar Entonces A esto Se le echa Obviamente La proteína Puedes Hacerlo Con Leche De Almendra Si quieres Pero Es recomendable Que lo hagas Mejor Con agua Porque creo Que Leche Almendra No es muy buena También Porque es Procesada Típicamente Entonces Hay como Que Límite Entonces La hago Yo Con agua Y Le pongo Un poco De fruta Le puedo Poner Una Banana Y Días Que Le pongo La Banana Hoy Tenía Fresas Entonces Le puse La Fresa Y También Le pone Esto Es Que Almond Butter Y Es Como Crema De Almendra Y Esto No Tiene Sal No Es Procesada Solo Es Almendras Que Sean Raw Entonces Raw Significa Como Vamos A Usar Mi Translate Aquí Raw Significa Como Sin Químicos Crudo Entonces Crudo Almendras Y Tiene Mucha Proteina También 7 Gramos De Proteina Entonces Estoy Consumiendo 30 Gramos De Proteina En Esto Y Es Deliciosa Hay Una De Vanila Que Me La Voy A Tratar Para El Siguiente Mes Entonces Todas Estas Cosas Tienen Muchas Cosas Buenas De Fibra Proteina Y Es Mucho Más Saludable Que Comerse Huevos Con Sanchicha Y Queso Como Y Yo Soy Una Persona Que Nunca Me Di Cuenta Quema La Carne Y La Leche Era Para Uno Creo Que La Más Grande Parte De Esto Es Que Yo Vivo En Los Estados Unidos Los Estados Unidos La Industria De Carne Y De Agricultura Es La Industria Más Grande En Este País Y Ellos Básicamente Controlan El Gobierno Las Oficinas Las Oficinas De 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 Como Dice La Oficina Que Básicamente Controla Y Se Encarga Que Toda La Comida Estre Sana Y Decide Que Dieta Los Americanos Debemos Estar Comiendo Y Como Tienen Mucha Influencia Mucho Poder Y Por eso La Gente Aquí Todos Son Diabéticos Tienen Correstrol Se Mueren De Cáncer Hay Tanta Gente En Este País Que Se Muere Por Cáncer Y No Porque Es Genético Sino Por Lo Que Está En La Comida Y Es Triste Creo Que Lentamente Hay Una Revolución Que Se Está Haciendo De De Comer Más Sano Comer Plantas Para Ayudar Uno A Nuestros Proprios Cuerpos Pero También Para Ayudar El Planeta Porque La Manera Que Crecen Esos Animales En Aulas Porque Ellos Calculcan Calculcan Cada Aula Cada Espacio Cuantos Marranos Cuantas Vacas Podemos Meter En Un Espacio Para Tener Más Dinero Para Hacer Más Dinero Y Acá Capitalismo Ha Desechado Con Todo Y no Yo sé Que Ustedes Muchos Ustedes Viven En Latino América Y Tal vez Todas las Comidas Que Ustedes Comen Son Más Organica Y Local Porque Son Crecidas En Una Granja Normal Pero Esto Aquí Solo Se Va A Poner Peor Porque Los Estados Unidos También Manda Carne Afuera De Los Estados Unidos A Otros Países Entonces Imaginan Que Procesados Todos Sus Antibióticos Que Le Tienen Que Hormones Meter A Todas Esas Cosas Y El Amando De Agua De Tierra De Recursos Que Se Tienen Que Usar Es Absolutamente Hay Suficiente Comida Para Toda La Gente En El Mundo Es Muy Triste Que Hoy En Día Hay Millones De Gente En Este Planeta Que No Tienen Para Comer Sabiendo Cuánto Cuántos Recursos Cuántos Pichones Todas Tal vez Más Este País Tira En En Basura Porque Lo Que Obviamente Estamos Comiendo Lo Está Dando Cáncer Lo Está Dando Tantas En 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 Mis Amigos Les Recomiendo Que Busquen Recursos Para Ustedes Para Aprender Más Sobre Que Mal Que Me Estoy Comiendo Yo Porque Yo Quiero Vivir Una Vida Sana Sin Tener Que Tener Come Yo No Sé Tomarme Diez Diferentes Medicinas Porque Eso Es lo Que También Hacen Aquí El Doctor No Te Dice Tienes Alta Diabetes No Puedes Comer Carne Te Dice Come Menos Carne Y Tómate Estas Cinco Diferentes Patillas No Les Cuento Esto Para Asustarlos Sino Porque A mi Nadie Incluyo Que Yo Tengo Amigos Que Son Vegetarianos Y Todas Estas Cosas A mi Nadie Me Sentó Y Me Dijo El Chance De Darte Cáncer De Darte Correstal De Darte Que Tus Arthritis Como Que Tus Venas Se Llen De La Cordura De La Carne Y Todas Estas Cosas Y El Planeta Y Todas Estas Cosas Nadie Me Dijo Así Solo Me Dicen Oh Yo Quiero Sentirme Me O Algo Así Y Me Ha Cambiado La Vida En Verdad Como Yo Solo He Estado En Estas Una Semana Y Estoy Hablando Así Pero Es Que Tengo Una Impresión De Todo Como Que Wow Esto No Puede Seguir Así Yo Soy Una Persona Que Me Gusta Compartir Toda La Información Con Mis Amigos Cualquier Recurso O Cosa Que Yo Aprenda Les Quiero Contar Y Compartir Eso Con Toda La Gente Que Yo Conozco La Malteada Me La Tomo Un Poquito Más Despacio Porque ¿Por qué? Mi 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 ¡Suscríbete! Este libro tiene barrio muchas recetas de sopas, de ensaladas, de muchas muchas cosas Hasta de quinoa, sopas, muchas cosas Y también habla como las historias de la gente que como que subvivieron cáncer y después cambiaron su dieta Y ahora son grandes activistas para cambiar las cosas en este país y cosas así Pero sí, chicos y chicas, les cuento todo esto para que piensen más en lo que lo estamos comiendo Porque el gobierno y estas corporaciones no les importa sobre nuestra propia salud Nuestra salud de nuestras familias y comunidades Entonces nosotros mismos tenemos que tomar ahora dentro de nuestras manos la educación Y tomar decisiones para poder vivir una vida sana Entonces con eso los dejo Que disfruten el resto de sus días Y que la pasen bien Chao